Mi cuerpo vibra al compás de tus manos, marcando tu pulso y el mío hacia una melodía perfecta, parecida a una música agitada e incitante para seguir escuchándola. Tu boca y la mía formaban el conducto encargado de llevar al extremo el calor capaz de difundir el más feliz de los encuentros. Ese momento que invadía nuestros cuerpos. Mis brazos rodeaban tu cuello, como fuerte cadena que simboliza que en ese instante eras solo mío. Y también, como un seductor vampiro recorrías mi cuerpo, haciendo que me dejara llevar cada vez más por mis impulsos. Tus manos traviesas, como pequeñas exploradoras, recorrían los puntos más sensibles de mi piel, detonando una bomba de placer dentro de mí. Mi naturaleza me ordenaba seguir mientras el tiempo, como cruel enemigo, me impedía continuar. En ese instante llegó el momento de despedirnos, interrumpiendo la lluvia de sensaciones que sobre nosotros caía, separando nuestros cuerpos entre sí por una fuerza enorme de deseo, sin saber si volveríamos a repetir ese momento que aún me hace vibrar, o si algún día llegaríamos al punto más ardiente del fuego que nos consumió. Me aleje de ti cometiendo el peor error, y aunque para ti lo que pasó fue algo cotidiano e insignificante, para mí fue la experiencia más hermosa de mi vida. Y hoy me atrevo a decir que te amo.